Para el municipio de Liborina, en esta ocasión vamos a ir por la antigua Vía del Mar Urabá. Ya que por la ruta nueva hay un túnel y no nos dejan pasar, pero ahí vamos relajados, no ha hecho buen clima y ya estamos, llegamos al alto de Boquerón. ¿Qué es lo que piensa la gente de mí? ¿Qué si traigo el pelo de alguna manera? ¿Por qué me gusta traerlo así? ¿Qué porque escucho ese tipo de música? Si es la que me gusta oír. Critica todo lo que ven en mí, inventan chismes que no son ciertos, con quien hablo, con quien salgo, con quien ando, que este importa en mi vida. Si yo no le hago daño a nadie, ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensen, hablen de mí. Es mi vida y yo soy así. Bueno, ya estamos cerca de Liborina. ¿Cómo se llega a Liborina? Para llegar a Liborina, saliendo de Medellín. ¡Oh! ¡No! ¡No! En Almonte celebrada de la fecha y de la fecha al municipio de Tocantinburino, ya estando en este municipio, pues con placeramos que voy con tanto, buscamos un restaurante, una almuerza, y vemos cómo puede ir de André en Almonte. Y listo de nuevo de la morra, porque estaba haciendo el calor, y también con los señores ahí en la plaza principal, estuvo entretenido, que también el señor era ciclista, nos habló bien de este municipio, y ya eso de las 2 de la tarde, empezamos de nuevo el retorno a Medellín, pero en esta ocasión íbamos a hacer por Santa Fe de Antioquia, ya que iba a pasar por ahí, con el objetivo de visitar un parcero del antiguo trabajo. Y sí, y gracias a Dios, yo voy como dientes, y a mi alma a ver, pero bueno, pues lo visitamos.